Biden avanza con su política del divide y triunfarás, esta vez seduciendo a países del sudeste asiático con inversiones en seguridad, pero sin garantías de mayor volumen comercial entre las naciones. La Casa Blanca empieza su militarización de Asia y lo esconde bajo el rótulo de ayuda sanitaria y defensa. El mandatario estadounidense recibió en Washington a una delegación importante de líderes asiáticos de distintos países de la región sudeste del continente. El objetivo es claro, ganarle terreno a China y generar tensiones entre las influencias del gigante asiático y la potencia norteamericana. Con un conflicto en curso en Europa debilitando y destruyendo las economías europeas, Biden ahora busca crear otro conflicto, ahora en Asia, para debilitar la posición de China en la región, sin importar las consecuencias. No contentos con provocar un conflicto armado, ahora van por el segundo en el año. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En los últimos días, el presidente Joe Biden recibió en Washington a varios líderes del sudeste asiático. La reunión tiene por objetivo incrementar la influencia estadounidense en la región, donde China ya tiene una presencia dominante. En la capital estadounidense se llevó a cabo la cumbre con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, donde Biden reforzó su intención de fortalecer su presencia política en esa región con fuertes inversiones. Su principal asesor para Asia, Kurt Campbell, explicó que Estados Unidos busca discutir con Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Camboya, Laos y Brunei, áreas de cooperación como la lucha contra la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Casa Blanca anunció nuevas iniciativas para esta región por un total de 150 millones de dólares, de los cuales 60 millones se invertirán en seguridad marítima contra la pesca ilegal, así explicó un funcionario estadounidense. También se espera hacer una inversión inicial de 40 millones en energías limpias, aunque el gobierno estadounidense espera contar con la inversión privada y ascender a una inversión total de más de 2.000 millones de dólares. De todas maneras, el gobierno estadounidense sabe que todas estas inversiones y compromisos no lo harán competir contra Pekín, aunque sí confían en que sea el comienzo del desafío norteamericano al gigante asiático en su propia zona de influencia. Para ello, apuestan por propuesta comercial más amplia. El marco económico del Indo-Pacífico, IPEF, anunciado a fines de 2021 por el secretario de Estado, Antony Blinken, y que Biden lanzará formalmente la próxima semana durante un viaje muy esperado a Tokio y Seúl. El asesor norteamericano para esa región, Kurt Campbell, anunció que existe un gran interés por parte de algunos países en contar con esa inversión. El proyecto de IPEF busca integrar formalmente a Estados Unidos para desarrollar áreas significativas de la economía. Sin embargo, a diferencia de otros acuerdos tradicionales, este acercamiento a los países del sudeste asiático no garantiza el acceso de estos países al mercado estadounidense, por lo que se intuye que los beneficios serán muy limitados. En este sentido, no sería una sorpresa que el acuerdo sea más bien una pantalla para movilizar influencia militar en la zona. Los datos, trascendidos, apuntan en este sentido. No garantizan el acceso al mercado estadounidense, pero sí garantizan inversión en defensa, lo que implica equipamiento militar. En sintonía con lo anterior, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó a los líderes asiáticos a unirse a la política estadounidense con respecto al conflicto en Europa y mantenerse firmes en cuanto a las sanciones que se dicten desde la Alianza Atlántica. Si no tenemos cuidado, dejaremos la puerta abierta a más agresiones, incluyendo problemas marítimos y otros problemas en el mar de China meridional. Así fue lo que dijo la demócrata en clara alusión a la situación en el estrecho de Taiwán. Por su parte, Campbell aseguró que Biden no tiene intenciones de embarcar en esa región asiática en una nueva guerra fría y que solo busca el beneficio comercial de la población. Sin embargo, los primeros pasos dicen todo lo contrario, pues el comercio es algo que no se garantiza. No es nueva la postura del bloque occidental, liderado por la Alianza Atlántica, de encarar una fuerte militarización de la región asiática para disputar la influencia china. De hecho, autoridades del gobierno de Xi Jinping salieron a denunciar esa situación. La Alianza, una organización militar en el Atlántico Norte, ha llegado en los últimos años a la región de Asia y el Pacífico para ejercer su influencia y provocar conflictos. Así lo dijo Wang Wenbing, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China a fines de abril. Los comentarios de Wang fueron en respuesta a comentarios anteriores de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, quien pidió impulsar a la OTAN tras la guerra en Europa y advirtió a China que debería actuar según las reglas. Con este contexto, Washington está cada vez más convencido de que el conflicto le brinda una ventaja inesperada a largo plazo. El aumento del gasto en defensa europeo y Moscú debilitado podrían permitirle acelerar un cambio de seguridad hacia China. Del mismo modo, expertos y funcionarios occidentales advierten que Beijing está observando de cerca la respuesta a ese conflicto en Europa del Este y está sacando lecciones potenciales para cualquier tensión sobre Taiwán. Los paralelismos entre la estrategia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y la expansión de la OTAN en Europa no son nuevos. Y tanto China como Rusia subrayaron este punto en la declaración conjunta de 5.000 palabras que publicaron en febrero. En ese entonces, los líderes de Pekín y Moscú declararon una asociación sin límites. El documento expresó su oposición a una mayor ampliación de la alianza y el compromiso a permanecer muy atentos al impacto negativo de la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos. En este sentido, la situación parece caer en un deterioro provocado por Washington y el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Jucheng, dijo en marzo que la crisis podría usarse como un espejo para ver la situación de seguridad en la región de Asia y el Pacífico. Mientras tanto, los funcionarios de Estados Unidos continúan viendo el aumento del gasto en defensa en Europa, así como en Finlandia y Suecia, en un camino inmediato hacia la membresía de la alianza como desarrollos de seguridad positivos. Por el contrario, desde China ven en esa expansión militar un potencial peligro para todas las regiones del mundo. La política de esa institución dirigida por Washington ha provocado más conflictos de los que ha solucionado, y el gigante asiático lo sabe muy bien. Biden parece no aprender de los errores del pasado y sigue apostando a tensionar la situación en Asia. Washington avanza en su plan de extender sus tentáculos en los países del sudeste asiático. ¿Podrá la Casa Blanca provocar un segundo conflicto en un mismo año? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.